Yo diría que es un día especial no solamente para la gente que anda por el peronismo, como decís vos, sino es un día especial para la clase trabajadora. Exactamente. Es un día especial para la clase trabajadora porque ante la figura de Evita, los trabajadores, más allá de la ideología política, nos podemos ir bajo las banderas de ellas. Porque gracias a ellas, el trabajador ha tenido un lugar preponderante, tuvo voz y voto, fue tenido en cuenta y su palabra valió y Evita lo reivindicó. Entonces, yo creo que más allá de ser peronista, es el día en que todos los trabajadores la debemos reivindicar, agradecer e imitar por la polenta que ella puso para la justicia social, por la polenta que manifestó para ir contra las corporaciones, y por la polenta y hasta su vida entregó para darle calidad de vida a cada ciudadano de nuestro país, más allá de las condiciones, ¿no? Se ocupó más que nada por los pobres para darle condiciones y que tengan una vida como la tenía cualquier otra persona, una vida donde el sufrimiento sea más leve, ¿no? Exactamente. Ella, Eva, es una lucha muy a campo abierto, muy con la gente, con la gente que decís vos, ¿no? Con la gente trabajadora, con la gente que necesitaba, acompañada o no de Perón, ¿no? Sí. Vos fijate, Fernando, que cuando se viene para Buenos Aires como alcaactriz, ella, bueno, empieza con el radioteatro, Perón, y es la fundadora o la que empieza a movilizar el sindicato de radiodifusión, donde sin conocerlo a Perón, ella pasa a ser la presidenta. Años más tarde conoce a Perón a causa del terremoto que hubo en San Juan, donde estaba trabajando para conseguir fondos para la gente de San Juan, bueno, luego de unos meses empieza su relación sentimental, se casan, y cuando, después de este casamiento, se le da identidad al partido peronista, y Eva empieza a trabajar, bueno, Perón llega a la presidencia, y Eva empieza a trabajar para y por los humildes. Ella, desde su fundación, no solo escuchaba a los hombres y las mujeres que venían por distintas situaciones, sino que también fue la fundadora de las colonias de vacaciones, de los hogares de ancianos, de los hospitales, de escuelas de enfermería, de los comedores escolares, entonces, atendía realmente con alma, vida y corazón a sus descamisados. Ella peleó y luchó por la clase trabajadora, y bueno, y la clase trabajadora tomó sus banderas como para pelear por los derechos que ella logró conseguir, ¿no? Y para seguir hoy, más allá de la situación que estamos pasando, seguir peleando por esos derechos, por esas conquistas, para que nada ni nadie nos lo saque. Lo que llama mucho la atención es la fama internacional que toma ella haciendo todo esto por los argentinos, ¿no? Y estás hablando de muchos años donde el machismo estaba a flor de piel, donde una mujer sin ningún tipo de escrúpulos o sin ningún tipo de miedo, digamos, encaraba cualquier cosa con total de conseguir lo que se proponía. Vos fijate que cuando Perón va preso a la isla Martín García, ella no solo sale a hablar con militares o con gente que estaba relacionada, y al ver que no podía conseguir la libertad de Perón, va a los sindicatos y a las grandes fábricas diciendo que un paro nacional para la libertad del general. Y vos fijate que el pueblo va todo a Plaza de Mayo proclamando la libertad de Perón, si no, no se iban de ahí, y rápidamente consiguió la libertad de Perón desde la isla Martín García y hasta que el pueblo no escuchó la voz de Perón en la Plaza de Mayo no desconcentró. Entonces vos fijate que fue una persona, remontate a aquella época donde iba al frente, más allá de lo que pudiera pasar, y que tenía voz y peso propio. Y bueno, fue la banderada de los humildes, fue la cara visible de la gente trabajadora, y de hecho cuando muere por 15 días, desfiló gente al lado de su cajón, más de 2 millones de personas pasaron para despedirla con relatos desgarradores, y donde fue vista por todo el mundo y llamó la atención mundial del carisma y la importancia que logró tener esta persona acá en nuestro país. Y que hoy la seguimos recordando como tal. Te pones a pensar, tuvo una vida demasiado corta y dejó una marca muy profunda en la sociedad argentina y donde, bueno, a la clase trabajadora, a los humildes realmente nos reconoció y le dio oportunidades como para que puedan llegar a tener las mismas oportunidades de los que eran los hijos de él. Exactamente. Paola, muchísimas gracias. No, gracias a vos por esta visita. La verdad que recordar a la banderada de los humildes para mí es un orgullo poder estar bajo sus lineamientos y ojalá pudiéramos hacer un 1% de lo que ella hizo. Nuestra Argentina estaría 10 veces mejor a lo que estamos pasando ahora. La verdad que recordar a la bandera de los humildes